Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos, ahora les voy a hablar del nuevo Rodin Cars F-Zero y como dice aquí el título del Hypercar de 1176 CV para batir a los F1 bueno, esta máquina nacida en Nueva Zelanda ya comenzó sus pruebas dinámicas, su tarifa va a superar ampliamente la cifra de 3 millones de euros y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace cuatro años, aquí en esta misma página web Carandrever España se habló por primera vez de Rodin Cars una entidad automotriz domicilada en Nueva Zelanda que tenía el fin de construir un Hypercar híbrido tan rápido como un coche de Fórmula 1 y bueno, luego de muchas ideas y venidas el año anterior, esta empresa hizo de manera oficial el lanzamiento de una máquina con cifras que asustan a cualquiera bueno, se trata del F-Zero, dos de las cuales llama mala atención son su potencia que tiene 1176 CV y su peso tiene y como peso tiene 698 kg, bueno, pues bien, ahora dio comienzo a la fase de prueba y desarrollo y bueno, desde esta entidad quisieron crear este coche sin restricciones en la ley de carretera o las regulaciones de la serie de carreras o las regulaciones de la serie de carreras significa que se puede desarrollar sin límite lo que permite un rendimiento que de otro modo sería inalcanzable tal y como se prende el comunicado oficial y bueno, como sabemos David Diker, quien es el fundador de Rodin Cars, lo tiene bastante claro el Rodin F-Zero es la representación máxima de rendimiento de un vehículo sin las restricciones de construir un coche sujeto a una regla podemos hacer que el automóvil sea más ligero, más potente y produzca una carga aerodinámica significativamente mayor las únicas a las que nos enfrentamos son la ley de la física e incluso las hemos llevado al límite absoluto esperamos llevar la experiencia de conducción más intensa e inimaginable a pista de todo el mundo bueno, aquí pueden ver las características técnicas de este modelo precisamente y bueno, aparte de una cuidada aerodinámica llega a generar como carga aerodinámica 4000 kilos y del reducido peso al usar fibra carbono la joya de la corona es un profulsor híbrido desarrollado entre la marca Rodin Cars y el especialista Neil Brown Engineering y bueno, se trata de un profulsor tipo B10 que tiene como peso tan solo 132 kilos ellos mismos afirman que es el más compacto del mercado que posee la asistencia de una unidad eléctrica que tiene 130 kilowatts 174 cambios al mando y bueno, en total 1176 caballos como potencia y como par tiene 1026 Nm y bueno, para quien quiera verlo más de cerca el Rodin Cars RCTN como se llama este mismo motor se va a exhibir en el Performance Racing Industry Show en Indianapolis entre los próximos días 7 y 9 de diciembre y bueno, otro detalle que lo hacen distinto en la caja de transmisión que solamente tiene 8 velocidades o sea, 8 marchas que pesa 66 kilos las llantas marca Oz de 18 pulgadas producidas según los estándares de la Fórmula 1 unos neumáticos marca Avon Sleek y unos frenos carbocerámicos de 380 milímetros en la parte frontal y posterior con pinzas y pistones y en el eje anterior y 4 en el trasero y bueno todo ello con amortiguadores con 4 vías que permiten ajustar la altura y la caída en cada eje y bueno la venta de este modelo ya comenzó y bueno se van a fabricar solamente 27 ejemplares y bien el primero de ellos saldrá de la línea de montaje el año siguiente y bueno precio eso se lo reservaron pero se calcula que cada unidad va a costar 3 y 5 millones de euros como mínimo lo va a convertir sin duda en uno de los coches más costosos del mundo y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao 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 pum